Más de 7.000 personas han sido evacuadas en Villaclara ante el peligro de inundaciones por las persistentes lluvias provocadas al paso de la depresión subtropical Alberto. Diversos poblados se hallan incomunicados hasta el momento en Encrucijada, Manicaragua, Corralillo y la continua crecida de ríos hace peligrar otras comunidades sobre las cuales se estrecha la vigilancia. Previo a esta situación nosotros adoptamos las medidas que acostumbradamente hacemos en la montaña potenciamos en primer lugar, priorizamos la situación con los servicios médicos garantizamos que nuestros médicos, enfermeras estuvieran en las zonas más intrincadas garantizamos ahí la existencia de los grupos electrógenos, del combustible para estos grupos electrónicos que es de las experiencias que tenemos del huracán Irma y así mismo los medicamentos necesarios para prestar los primeros auxilios en estos lugares y tenemos garantizados los servicios, la canasta básica la distribuimos también en la zona de la montaña Más de 300 milímetros cúbicos de lluvia en varias localidades han provocado que 11 de los dos embalses de la provincia se haya invirtiendo hasta el momento Al cierre de esta información se reporta cerrado el kilómetro 255 de la Autopista Nacional y se contabilizan varios daños a viviendas a causa de derrumbes y las inundaciones sin que existan heridos en ninguno de los casos En Villa Clara, Raúl Ayala, Sistema Informativo de la Televisión Cubana La Televisión Cubana